Arranca la cámara Nuestro hombre se llama Elías Morán Tiene 45 años, casado, 3 hijos Trabaja en Villa Crespo y vive en Núñez Tiene en sociedad un bar y le gusta jugar al básquet Y él no sabe que le está por llegar El peor día de su vida 7 de la mañana Ay que feo Un bolillo hay que darle ¡Apárenlo! ¡Ay que rico! ¡Apagar! Ahí está ¿Por qué? Ese es típico ¿Mirá? Almohadita ¿Qué bueno haces ahora? ¿Se va a laburar la mujer? ¡Cómpris de su mujer! No te quedes dormido Típica frase se dice hasta las 11 ¡Entra al baño! Calefón desconectado El piloto va a funcionar hasta que no funciona El agua caliente Va a andar un ratito nomás Una alacena que va a haber por ahí Si la aflojamos un poco Ducha de la mañana que es lo mejor ¡Qué lindo! Refrescante ¿Te despertás? ¡Ole! Diría José Marírez Mirá El baño de Lías Se viene el clásico shampoo ¡Epa! Agua calentita Tinecita Está fresquito ahí Mirá Pasamos de piloto Cerramos El calefón Mirá Pasó a fría derecho ¡Pobre hombre! Si eso es terrible Cuando te entras a darle Ya está Con todo el jabón ¡No! No, no, no sé dónde poner el jabón Nada Está fría el século Pero miren lo que le va a pasar ¡Va a venir el calefón! No, no, no Pará que todavía no termina Acá ahora viene lo peor ¡Qué frío! Claro, se apagó el calefón Mirá Fósforo siempre a mano Excelente Mirá ¡No! 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 ¡Qué horrible! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Se cayó todo ¡No! ¡Qué pa' quilombo! ¡Ja! 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 ¿Qué pasó? Guarda, ¿eh? ¡Explosión en Núñez! ¡Puede flotar de vuelta! ¡Ja! 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 La escena Mirá Los pocillitos ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué lindo? ¡Ja! 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 ¡Sigue arrancó la mañana! ¡Sigue a su bar! ¿Cómo se llama el bar? ¡Sumut! ¡Ozama! ¡Sumut! El dueño del bar. ¡Cómplice de su socio! Ahí el mozo que está es actor, ¿eh? Hola, encantado. Que tenga suerte. Que tenga suerte, el nuevo mozo. ¿Dos cortaditos, por favor? ¿Dos cortaditos, sí? ¿Dos cortaditos? Escuchen al mozo, al dueño. Dos cortados, me pidió. ¿Los hace vos? ¿Los hago yo? Uno cada uno. ¿Cómo hacemos los dos juntos? Deja que lo hago yo. Bueno. Dos cortaditos. ¿Lo hacés vos? Le dijo al dueño. Primer día que lo conoce. Así van los cortados a la mesa. No tenía mucha experiencia como mozo, ¿eh? No, me tropecé, me tropecé. Así arrancó nuestro mozo. ¿Los dos cortados? ¿Vamos con otros dos? ¿Los dos cortados? El mozo no termina ahí, ¿eh? Mirán estas dos maricas. Por acá. Amigos de Búbú. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Nuestro productor, nuestro actor. Precioso, la verdad que... Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué se van a servir? No sé, este... Champagne. Champagne. Champagne, por favor. ¿Un champagne? Bueno. ¿A la mañana? Un champagne. Sí, sí, sí. No, fue un accidente. Champagne pidieron los muchachos. Ahí va con el champagne. ¡Oh! Aclaramos que son tres actores nuestros, ¿eh? El champagne que ya está. Veá. Sirve el champagne para estos dos amigos. Gracias, Joder. Gracias. Ay, querido. Pero es un momento tan especial para mí que... ¡Oh! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue sirviendo, imbécil? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Disculpame. La camisa. ¿Qué disculpame? ¿Qué haces? Disculpame, disculpame. Fue un accidente. ¡Accidente, accidente! Préme ya nomás el encargado. Préme ya. Bueno, bueno, calmate, calmate. Dejate de joder, pojo. Pupi. ¡No hay las perolas! ¡Ah! ¡Préme el encargado! Calmate, calmate. Ya viene el encargado. ¿Para dónde está? Ah, usted es el encargado. ¿Usted vio lo que hice este pedazo de imbécil? No, no, no. Pará, pará. Yo no soy un imbécil yo. ¿Entendés? Yo estoy presionado ahí trabajando. El tipo caladioto es mi primer día, ¿entendés? Yo estoy muy nervioso, ¿entendés? Y él no me ayuda, me pone que a ver... Antes me tropecé, una cosa le pasa a cualquiera. Y me cago a pedo, ¿entendés? Yo así no puedo laburar, ¿entendés? Perdón, perdón. Vos ponete en mi lugar. No, pero dejá que le explique, porque... ¿Vos tirá? Tiene que saber porque se me caen las cosas, ¿entendés? Sí, está bien, vos sos el dueño, pero... No, 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 el señor tiene razón. Vos no tenés nada que ver. ¡Usted es el culpable! ¡Usted es el culpable porque es el encargado! No, te reglé. El problema es que está sucia. Sí, está sucia. Yo me hago cargo, la mando a limpiar y se la dejo. ¿Qué la manda a limpiar? ¡Joder con que la manda a limpiar! Una camisa nueva quiero, ¿sabe lo que quiero? Una camisa nueva. Esto es una camisa Versace, me lo entiendo. Yo no entiendo, ¿no? No, usted no me entiende un carajo. Esto vale más... Esto es nervioso, bueno, pero... Esto es nervioso, pero yo le doy una solución lógica. Sí. Es decir, una nueva, olvídese. Sí, una nueva, olvídese. Sí, obvio, más bien. Esta camisa vale 220 más, de la paga, es un quilombo bárbaro. Sí, que valga 300. Yo lo que no te puedo hacer, y te la llevo, te la limpio y te la traigo. Después de los 300, 1000, olvídate. Muy bien. Sí, sí. Olvídate, relájate, ¡tomá! 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 ¡Y flum! ¡Dejate de joder, mirá! ¡Y tómatela vos también! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ay, que limón lo venido nunca más! ¡Así arrancó! ¡Sí! ¡Qué momento! ¡Así! Arranca con su amigo. ¡Elias, un muy buen jugador! ¡Mira! ¡Ahí llega! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Viene con todo, eh! ¿Qué tal? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá cómo juega! ¡Mirá! ¡Dome! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vale, che, vamos! ¡Va a arrancar el partido! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Este pibe siempre! ¿Por ahí se encuentra en un número de jugadores? ¿Quién hay para jugar? ¡Sí! ¡Falta uno acá! ¿Qué hace? ¿Quién hay? ¡Ah! ¡Si quiere! ¡Baco! ¡Baco! ¿Querés jugar? ¿Ah? ¿Querés jugar con ellos? ¡Héctor Pichy Campana! Jugador de la selección argentina de báquetbol. ¡Así se maquilló para esta cámara! ¡Uno de los mejores jugadores del báquetbol argentino de todos los tiempos! ¡Mirá! ¡Ahí está Pichy! ¡Está loco! ¿Vos estáis trabajando? ¡Dale, dale! ¡Dale, Lee! ¡Dale! ¡Sácate eso! ¡No te preocupes por nadie acá! ¡Dale! Yo conozco a la gente acá en el Joby. ¡Dale, dale! ¡Déjalo! ¡Che! ¡Acá le conseguí a este! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Juega para él? ¿No es alguien? ¡Sí, juega! A ellos le faltaba uno a jugar. ¡Juega el Pichy Campana! ¡Medio parado, eh! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá el IAS! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Mirá! ¡Dos cero! ¡Mirá! A ver cómo anda el Pichy. ¡A ver! ¡Ay! ¡Le pegó en el pie! ¡Esa! ¡Mirá! ¡Y se va! ¡Mirá, Lee! ¡Mirá! ¡Pasa! ¡Ah, bueno! ¡Una faja! ¡Y el 4-0! ¡Mirá, mirá, Lee! ¡Ya se está! ¡Ah, guay! ¡Mirá! ¡6! ¡Vamos, carajo! ¡Mirá, Lee! ¡Midio madera hay que pusieron! ¡Oh! ¡Ahí va, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy! ¡Midio se sigue floreando! ¡Mirá! ¡Qué bandeja! ¡Ya es una FANA! ¡Es el día de Díaz! Pero saquenlo a ese muchacho Se la dio al rival Pará, se calentó Que saque, bueno Que no sabe No se la dé esa, mi compañero ¿Se me la pidió? Bueno, pero no se la pueda Se la dio un compañero Mirá 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 elías Es un fenómeno Mirá, con una sola gamba Esa es canchero Ahí sea canchero A ver Por abajo Por arriba Si pasó, si pasó por ahí. Tiene que pasar por arriba. La pasó por el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sáquenlo a ese muchacho! ¡Oh! ¡Tome la marca, che! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡Elias, Elias, el jirita! ¡Cada doble! ¡Bien! ¡Como si fuera de Los Ángeles Lakers! ¡Bien, Elias! ¡Bien, Elias! Esto sigue yurafano, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡No, eso no se... Enseñá a la cuarta retención. ¿Qué haces? ¡No salve! ¡Alguna de las mejores imágenes del partido! ¡No! ¡No! ¡Mirá, ni tocó el aro! ¡Ni tocó el tablero! ¡Se suena en vos! Bueno, pero escúchame, faltaba uno. ¡Date, joder! ¿Qué vas a hacer? ¿Pensabas quedarte sin jugar? Y bueno, pero pará. ¡Te para el ritmo de partida! ¡Sí, pero escuchá! ¡Te para el ritmo! ¡Epa! ¡Bien, Elias! ¡Sigue a mil, eh! ¡Mirá! ¡Bien! ¡16! ¿Cuánto van a jugar? ¡Bien, Elias! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! ¡Bien, loco! ¡Bien, bien! ¡Bien, un baile, dice Elias! ¡Buen! ¡Bien, Elias! ¡Miren esto! ¡No, no, no! ¡No tiene gracia! ¡Bien, se lo hace fuerte! ¡No, dale, dale! ¡No se puede poner bastante! ¿Pero el tiso lo decís por mí? ¡No, no, no te calé, no te calé! ¡Dejá, dejá! ¿Qué le pasa a él? ¡Dejá, dejá, déjalo en bordo! ¡Está bien! Pensábamos que podíamos jugar un poquitito. ¡Está bien! ¡Si yo sé, jugá! ¡Está bien! ¡Ya jugó un rato, ya aprendí! ¡Ah! ¡Éramos cuatro! ¡Éramos cuatro! ¡Éramos cuatro! ¡Éramos cuatro! ¿Vamos a jugar? ¡Machita de arriba! ¡Sí, bien! ¡Dale, vamos a jugar para un asado! ¡Tiene miedo! ¡Sí, como quiera! ¡No, no, 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 no se echa las pelotas! ¡Para! ¡Vos te aprovechá porque con la ropa me estoy incómodo! ¡Lo que fue! ¡Esperá que me ponga pantalón corto y ya doble! ¡Ooooh! ¡Se pone pantalón corto! ¡Miren esto! ¡Prefárense! ¡Así arranca! ¡Bueno! ¡Ya quedó oligas atrás! ¡No! ¡El primer doble! ¿Está gordito? ¡Cambia así la ropa, eh! ¡No lo sé! ¡Vamos, gordito! ¡Oh! 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 ¡Cuatro cero! ¡Y esto! ¡Mirá! ¡Ahí lo va a marcar! ¡Y! ¡Triple! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Mirá, papá! ¡Ahí está! ¡Mirá, me voy a quitar la pelota! ¡Dale, vení! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Eh! ¡Dale, papá! ¡Japá por acá ya! ¡Japá! ¡Se aplica! ¡ huele está! ¡Japá! ¡Viva! Impresionante Ya se falta No sé Está calentito el hígado Mirá esto ¿Cómo te quedó eso, gordito? ¿Crees despique, gordito? Despique, mirá Despique, no ¡No! ¡Triple! ¡Partido, papá! Bien, papito ¿Sabe, gordito? No te calientes, papá Está bien, está bien Está todo bien No tengo que agarrar el club Vamos a ver el sábado, ¿eh? Trae el asado, ¿eh? Y volviendo a casa Si algo le faltaba a este día espectacular Es este final Una empresa de cemento Mirá, dos autos que llegan Ahí nomás la vamos a dejar ¡Sordo! Corte, un minuto ¡Sordo! Mirá esto ¡Sordo! Y mirá ¡Soré, p***! ¡No! Mirá ¡No! ¡Cemento en el auto! ¡No! No, no, ya de acá no para más ¡Soré, p***! ¡Pará! ¡Pará, p***! ¡No! 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 ¡Corta el cemento y no para! ¡Corta! ¡Corta eso! ¡Para! No, 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 no ¡Corta! ¡Corta esto! ¡No, no! ¡Qué tal regla! ¡Pará las pelotas! ¡Pará! 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 ¿Qué? ¡Para! Pero fue una exil... Tranquilizate, tranquilizate ¡Pará! Yo te... Yo te... Fue una... Lo vamos a arreglar Lo vamos a arreglar La empresa... La empresa te va a pagar todo FUE UN EXCIDENTE. PERO PARA. NO. 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 PARA. 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 NO. PARA. 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 AHÍ ESTÁN TODOS. AHÍ ESTÁN TODOS. ESTÁN TODOS. ESTÁN TODOS. ESTÁN TODOS. BUENO MARTELO. YO ME LA BANCO. PERO ESE MUERITO POR FAVOR. UNO NUEVO. GRACE. 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 GRACE.